Bienvenidos a un video más de mi canal de Monangelitos. Gracias a todos por los likes, por los comentarios que nos han hecho. Gracias, gracias infinitas. Todos los leemos y a todos les hacemos caso, así que muchísimas gracias. Y hoy, bueno, pues hemos preparado un temazo, señores y señoras. Este tema es como la piedrita en el zapato para muchos, así que estoy muy emocionada de hablar de este tema. Y que usted, terminando, me diga su conclusión. Si le sirvió o no le sirvió que hablamos de ese tema, así que empecemos. Y antes de empezar este video, yo les quiero dar una super noticia. Va a haber un concurso que no se lo pueden perder. Aquí abajito van a encontrar toda la descripción del concurso, porque hay varios chances para ganar. ¿Y qué se van a ganar? Una sesión mediana completamente gratis conmigo. Sí, señores y señoras. El día de hoy vamos a hablar del bendito karma. El karma es como el maciosari. Todos lo queremos meter a la cárcel, nos cae gordo, le guardamos un rencor y un despecho. Pero la verdad es que el karma no es un castigo. Es la buena noticia que le quería dar el día de hoy. El karma no es un castigo. Y si llegase a fuera un castigo, sería un castigo impuesto por nosotros mismos. Entonces les voy a platicar la historia a manera de chisme. Hagan de cuenta que tienen un padre que los ama con todo el corazón, de forma incondicional. Es un amor impresionante. Y que te peleas con tu hermano, ¿no? Y entonces tu papá no puede decir, ¡Ay, híjole, me pongo del lado de este! No, pero es que este también tiene razón, pero es que los quiero a los dos igual. Entonces no puede agarrar partido. No los puede castigar, no los puede regañar, los quiere muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese padre amoroso? Inventa una ley que se llama la ley de causa y efecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo, 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 todo lo que hagamos nos va a traer resultados multiplicados por tres. Entonces, pero nos va a traer resultados igualitos a la intención con la que actuamos. Entonces, a veces el karma nos pone en los zapatos del otro. Cuando no aprendemos o no tenemos conciencia del otro o del sentir, llegamos a ser un poco egoístas, entonces en la siguiente experiencia nos ponen en el rol del otro para que entonces podamos entender. Y a veces, si nos ponen a nosotros en una posición una y otra y otra vez, no lo entendemos. Pero si nos ponen en esa situación, pero a un ser querido, entonces ahí sí ya lo entendemos. Entonces, depende de cada quien cómo se dé el karma. Un karma puede durar un segundo, minutos, semanas, meses, años o vidas. ¿Y de qué depende? Depende de nosotros. Entonces, vamos a barajearla más despacito. A veces el karma se muestra en forma de radiografía. Nos va a mostrar por fuera lo que estamos haciendo con nosotros mismos por dentro. O lo que estábamos haciéndole a los demás en el pasado. Pero casi siempre lo que le hacemos a los demás es proyección de lo que nos estamos haciendo nosotros. Entonces, si aparece una persona muy tirana en nuestra vida, nos están diciendo, está siendo muy tirano contigo. Entonces, por eso te ponemos un maestro acá enfrente de la tiranía para que te des cuenta y lo trabajes, ¿no? Y digas, ah, ya aprendí a no ser tirana conmigo. Y en eso, pum, porritos mágicos y pasas al dharma. Entonces, cuando eso sucede, es así un crecimiento espiritual para nosotros increíble. Brincamos al dharma, que es una etapa preciosísima, donde en el dharma obtenemos todos los resultados por haber aprendido. Donde tenemos premios, regalos, pero más responsabilidades. Entonces, vamos a desglosar. A veces nos pasa que nos encontramos un tirano ahorita, tronamos con el tirano y nos encontramos con otro más tirano y cortamos y entonces nos vamos con otro, todavía el triple de tirano y así, ¿no? Y entonces, si llega alguien, ¿no? La mamá, la tía, la mejor amiga y dice, es que pobrecita de ti, es que eres bien buena gente. La gente abusa de ti, de veras que no te lo mereces, pobrecita de ti. Y, ¡ojo! Si pobreteamos al ser querido, no lo estamos queriendo tanto. Es así de, no me ayudes, compadre. Es al revés, hay que fortalecerlo, hay que echarle porras, hay que reconocer sus virtudes, ¿no? Recordarle quién es, de qué está hecho y de lo que es capaz de lograr. Entonces, eso no ayuda. Cuando se repite y se repite y se repite y se repite el karma es porque no hemos aprendido. Entonces, el karma también es como un examen extraordinario que no hemos pasado. Es como en la escuela. En la escuela tienes varios chances. Tienes 12 meses para pasar la materia, donde cuenta que pongas atención en la clase, que participes, que hagas las tareas, ¿sí? Y luego el examen mensual. Y hay gente que tiene exámenes parciales y luego los bimestrales. O sea, hay mucha chance. Si yo hago todo lo que me corresponde, participo en clase, le echo ganas, hago las tareas, pues en el examen ni siquiera necesito estudiar mucho un día antes. Con que le repase ya me acuerdo todo porque estuve ahí, estuve presente. Pero si no, entonces, ¿qué sucede? He hecho la floja en la clase, estoy cotorreando, ja, 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 me la estoy pasando muy bien, estoy echando chisme con el de atrás, lo que sea. Estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo y no pongo atención, no hago la tarea, se me olvidó, no estudié para el examen. Pues, ¿qué va a pasar? Que voy a reprobar, ¿no? ¿Y qué pasa con muchas personas? Que también dentro de nuestra cultura está la victimización, la víctima, como por ahí dirían. Entonces, es, no, es que troné mate porque la verdad no se me da. Me pongo muy nervioso en el examen. No sé qué me pasa, que me trabo con las mates. Es horrible. Aparte, le caigo gorda al maestro. No me soporta, no me quiere. No, muy mal. O sea, horrible. Entonces, me victimizo, le echo la culpa a los demás. Me arriesgo a que me vuelva a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar el siguiente mes? Si sigo actuando igual y no aprendí, voy a volver a tronar. Pero no es lo mismo mate uno que mate dos, ¿verdad? Porque mate uno es suma y resta, mate dos es multiplicación y división. Y ya no te cuento mate tres, que es raíz cuadrada. Entonces, si yo no le echo ganas y me sigo victimizando y echando la culpa a los demás, me arriesgo a estar en el karma toda mi vida. Entonces, aquello que se repite y el famoso a mí siempre me pasa lo mismo es karma. Ahí hay un foquito, ya no amarillo, rojo, que te está diciendo aguas, estás en un karma. Pero Moni, ¿qué puedo hacer para salir del karma? Llevo muchos meses sin trabajo. O cada vez que tengo trabajo, tengo un jefe, tengo el mismo modelito de jefe. O Moni, ¿cómo le hago para ya no tener novios así? Porque todos mis novios me ponen el cuerno. O Moni, ¿qué hago para que ya no me toquen novias súper locas, súper dominantes, celosas? O Moni, ¿qué hago? Ahí está. Ahora, haz una reflexión, invoca a Arcángel Uriel, que él es el mero mero de la sabiduría, y Arcángel Racielos Adquiet, que es el de los karmas y los armas. Entonces, los invocas a los dos y dices, a ver, universo, agradezco todas estas enseñanzas, las bendigo, y ya aprendí a... Entonces, todos los aprendizajes tienen que ser positivos, ¿sale? Entonces, si yo digo, ya aprendí a no confiar en la gente, eso no es aprendizaje, eso es victimización. Aguas, porque si no, otra vez me vuelve a pasar lo mío. Si yo digo, a ver, ya aprendí a escucharme, a valorarme, a hacerme caso. Cuando algo aquí me diga que no, es no. Ni para qué decir, bueno, no más tantito, pues a ver es qué pasa. Bueno, a lo mejor cambia. No, a ver, si algo aquí en tu pechito, en tu estomaguito te dijo no, es no. Bueno, pues ya aprendí a escucharme, a valorarme, a darme mi lugar, ya sé que me merezco lo mejor, ya sé que puedo cumplir todos mis sueños y deseos, pa, 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 pa. Y eso es una lista, incluso puedes hacer una cartita donde digas todo lo que ya aprendiste, cada experiencia, y al final la puedes quemar y sembrar en una macetita con una flor, con, ¿no? Una plantita. Para que eso, ese karma que aprendiste, este, pues sea ahora el abono para un nuevo despertar en el dharma. Es bien importante hacerlo así. Si para ti te funcionan los rituales, que a todos nos funciona mucho sentir, porque el ritual nos ayuda a sentir. Entonces puedes conseguir una vela roja, este, una vela azul, o una vela moradita, o una vela violeta. Cualquiera de esas te va a servir y haces tu papelito y prendes la vela y admites el aprendizaje. Y entonces ya no vas a andar como el pipila cargando con todos tus karmas de otras vidas y de esta, o la de tu mamá, tu abuelita. No, ya no. También a veces este tema de los karmas, los contratos kármicos que hacemos con nuestras ancestras femeninas o nuestros ancestros masculinos. Y hijo, también es un gorro. Es típico que en la familia Sánchez todos tienen diarrea y se sienten orgullosos que Sánchez porque le da diarrea. Es Sánchez. O los galindo. Ah, los galindo se quedan pelones, pero es un toque del galindo el ser pelón. O en la familia González, ¿no? Todos se divorcian. O en la familia Betancourt, cada tercera generación tienen un bebé no deseado, ¿no? En adolescentes. A ver, con uno que lo viva es suficiente. No se tienen que estar repitiendo los patrones ni los karmas. Entonces también a veces sirve hacer como en bote pateado un dos tres por mí y por todos mis compañeros. Entonces sí se va a decir, bueno, de mis experiencias aprendí esto y de las experiencias de mi mamá. Pero ya no en una forma de criticarla o juzgarla, sino de las experiencias de mi papá, de mi mamá. Pues ya aprendí esto y son mis maestros en esto y en esto y les agradezco sus aprendizajes. Y de mi abuelita igual y de mis primas. Y las libero de todo karma y nos libero a todas de todo karma porque todas aprendimos. Y todo eso va a traer como un cambio bien bonito. Entonces, el karma no es un castigo, señores y señoras. Es la buena noticia que les quería dar hoy. El karma es un examen extraordinario que si usted se echa el curso de verano, ¿verdad? El curso de regularización, pues no hay pierde y usted sale del karma de volada, de un minuto a otro. Oye, Moni, pero es que ya llevo varias vidas con este karma. No le hace. Oye, Moni, pero ahorita, o sea, si ahorita reconozco, ya salgo del karma y entro al dharma. Sí, así que hágale, hágale ya, salgas el karma, salga del buro de crédito de karmas, brille, sea feliz, aprenda. Y en cuanto te pase algo medio feo, medio desagradable, medio que no te gustó, luego, luego di... Antenitas, antenitas. A ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Ok. A lo mejor hoy me estaba diciendo cosas muy feas y por eso ahorita casi choco con alguien porque estaba chocando conmigo misma. Ya aprendí a no chocarme, mejor a entenderme, a escucharme, a detener con el tiempo, a darme un espacio, un respiro y a ir despacito, ¿no? Entonces, cada vez que algo no te guste la actitud de alguien, di, ay, ¿qué tengo que aprender? Porque lo primero que hacemos es, pues, desahogarnos. Y se vale desahogarte, ¿no? Es que fíjate que hoy fulana ya ni la hace, me dijo esto y esto, yo no me lo merezco y qué poca y qué barbaridad y no supo agradecer. Cositas de ese tipo. Te puedes desahogar y después, sí, cancelo, transmuto y elimino, mando muchas bendiciones. Si quieres, para desahogarte, lo puedes grabar y luego ya lo borras o lo escribes, te des cosas para que salga. Para que salga lo fuchi y para que tú solita te oigas o tú solito te oigas y digas, ay, no, ni era para tanto. Y de ahí, entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Vale? Para que entonces salgas inmediatamente de un karma en un minuto o en dos o en tres. Y siempre agradecerlo porque estás aprendiendo, estás creciendo y qué cosa tan más bonita que aprender con esa base de amor. Hacia ti, para que puedas dar y recibir mucho amor. Y así que, yo con esto me despido. Acuérdense que siempre el antídoto y la solución para todo es el amor. Y el amor empieza con esta fuente que tenemos aquí preciosísima, que nos conecta con lo que nos creó, que es todavía un amor más abundante. Así que, siéntanse felices porque en este momento pueden salir de todo karma y entrar al alma. Yo les mando muchas bendiciones. Y agradezco al señor productor por hacer posible este video a New Soul Production. Y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!